¡Wop Aventureros! Bueno, el vídeo de hoy es muy especial. Todos y cada uno de nosotros tenemos más poder del que pensamos, somos seres poderosos que podemos lograr grandes cosas y aunque no te des cuenta con una pequeñita cosa que tú estés haciendo, se está moviendo un gran paso en muchos sentidos y el vídeo de hoy es para dar unos truquitos que todos podemos hacer desde casa, desde donde quiera que estés para ayudar al planeta, para cuidar nuestro planeta. Así que aquí van 10 tips que puedes hacer desde casa para cuidar el planeta. ¡Wop Aventureros! Bueno, vamos a dar unos pequeños consejos para ahorrar energía y sobre todo ayudar al medio ambiente desde tu casa. Así que vamos a ello. Usa menos el coche y ven más en transporte público, bicicleta o caminando. Recicla. Puedes ahorrar 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se produce en casa. Cierra el grifo mientras enjabonas los platos, te lavas los dientes y mientras te echas los champús cuando te bañas. Planta un árbol. Un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida. Vale. Reemplaza una bombilla tradicional por una de bajo consumo. Ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. La lavadora y el lavavajillas ponlos solos cuando estén a carga completa. Utiliza menos agua caliente. Es necesaria una gran cantidad de energía para calentar agua. Además, ducharse con agua fría es más sano. Es buena para la circulación. Quita mejor el jabón de la cabeza, fortalece los huesos, te sentirás con mucha más energía y encima ayudas a la caereta. Intenta guardar y reutilizar toda el agua que puedas. Os voy a poner un ejemplo. En mi casa, para quien quiera hacerlo también, llevamos haciéndolo desde hace muchos años. En el baño, donde está el lavavano, tenemos una palangana. La estarán viendo por pantalla. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, cuando abrimos el grifo para utilizar el agua para lo que sea, va cayendo agua que en ese momento no estamos usando. O es agua que, aunque la hayas usado, sigue limpia. Me explico. Supongamos que abres el chorro para lavarte la cara. En lo que tú estás haciendo el gesto de lavarte la cara, está cayendo un montón de agua. Entonces nosotros tenemos en el lavamanos esa palangana, que lo que hacemos es que yo, para lavarme la cara, abro el chorro, dejo que se llene un poquito la palangana, lo que es necesario para lavarme la cara, cierro el chorro y me lavo el agua, la cara, con el agua de la palangana. Y después, por ejemplo, también el agua puedes reutilizarlo. Por ejemplo, el agua que ha caído en la palangana, si es agua que no está sucia, tipo que te has lavado los dientes y demás y se ha quedado manchada de pasta de dientes, o es agua que simplemente, por ejemplo, muchas veces usamos agua para peinarnos, pero es agua que está limpia. Por ejemplo, en la palangana, cuando abrimos el chorro y nos mojamos las manos para mojarnos el pelo, sigue cayendo agua, pues toda esa agua se va a quedar guardada en la palangana. Y después esa agua podemos utilizarla para lavarnos la cara. La misma agua que hemos utilizado para peinarnos no sirve para lavarnos la cara. nos sirve para otras cosas. Te puede servir para fregar los platos, para limpiar la casa, para regar las plantas, para mil cosas. Así que es un consejo que yo os doy, que reutilicen el agua todo lo que puedan. Y hasta aquí los truquitos. Reutiliza todo lo que puedas. Por ejemplo, en vez de estar comprando botellas de agua, compra una de plástico que se pueda lavar y la vas llenando. Lo mismo con la comida. En vez de platinas, usa tuppers. Y bueno, espero que os ayude con estos pequeños consejos para ayudar al medio ambiente desde tu casa, que son bastante fáciles de hacer. Cualquiera lo puede hacer, con un mínimo de esfuerzo, eso sí. Pero, si todos colaboramos un poco, podemos hacer que el planeta sea un lugar mejor. Así que, que tengan un buen día y recuerden vivir para explorar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Esperamos que muchos se sumen a hacer estos pequeños tips. También, si tú practicas algún tip para cuidar al planeta, que no hemos dicho aquí en el vídeo, déjanoslo en los comentarios y así, entre todas las personas poderosas que estamos aquí, vamos cogiendo ideas entre todos y demás. Y nada, esperamos que os haya gustado. Recuerda que puedes seguir en nuestro Instagram, Exploradores Canarios. Y nada, recuerda vivir para explorar. Y sobre todo, ahora, que sigas disfrutando del mundo, que es un lugar maravilloso. Y estoy segura de que todas las personas somos especiales y maravillosas. Y te mandamos un abrazo con todo cariño. Mucho amor para el planeta y para los animales. Y también para ti. ¡Gracias!